Mejor momento de Deportivo Maldonado, presiona muy bien lo que es Borges, lo que es Cantera, lo que es Daria arriba y hace que salga en el largo, cometa errores y la pelota nuevamente se va a Deportivo. Atropella Daria, colocó hacia el medio, pensó que se le iba el hombre de River, rápido se la robó Daria, no entró nadie por el medio, era linda pelota para mandarla al fondo del arco. Y ahí está dominando para quedarse con esa Tiago Galleto, despacito se va quedando River, la tiene Matias Ocampo, Campo enganchó, va a cruzar la mitad de la cancha, la cambian de derecha hacia la izquierda, Alejandro será para el Chori Castro. Hace la pausa el Chori, viene Gonzalo Castro, tiró para Tiago Galleto de nuevo, cruza la mitad de la cancha River, ya nos metemos en el minuto 27 de primer tiempo. Ahí están colocando el centro, cuidado, la viene a buscar Sosa, la va tirando para Campo, tiró, gol, gol, gol. Gol de River, Matias Ocampo, a los 27 minutos le metieron un pase perfecto, se sacó una marca de encima, sacó un latigazo con la derecha abajo sobre el palo derecho del arco que defiende Guillermo Reyes y a los 27 minutos se pone arriba River, River 1, el Deportivo Maldonado 0. Gol de Superlucas. Y era el mejor momento deportivo, lo había tenido varias oportunidades, marcaba muy bien, presionaba al equipo deportivo, llega en una pelota donde Varela quiere despejar, le queda muy corta, le queda justamente el número 9, que habilita muy bien a la entrada de Sosa, que se sacó un marcador de arriba y define ante la salida de Reyes, esquinado contra el segundo palo, nada que hacer para el arquero del Deportivo Maldonado, y se pone en ventaja. Hable el marcador, el equipo de Arcenero, gana River, gana 1 a 0 y gana quien es de Domingo Burgueño Miguel. Ahí está Daria, Borges, ¡Gol! 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 ¡Golazo del Deportivo Anselmo! El centro de Daria, cabeció Borges, tapó el arquero y en el rebote el argentino Federico Anselmo la mandó al fondo del arco, y a los 35 minutos, el Deport empata el partido, si el rato lo venía buscando, muy bien el argentino Anselmo, el partido ahora está 1 a 1. ¡Más quien gol! ¡Un velazo de Super Lucas! Y bueno, no me dejó de terminar, que lo merecía el empate y llega justamente, soberbio, lo de... Cuidado con esto, che, hay que aprovechar el momento pero no descuidar el fondo tampoco, 42 porque sale rápido en la contra River, ahí va el centro, pelota al segundo palo, taca con golpes de cabeza, ganando baja dentro del área, ahí está el remate a la cadena, este remoto, ¡Gol! 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 ¡Gol del Depor, gol de Anselmo, gol del argentino, pasó a ganar Deportivo en el estadio, el remate de Paulo Lima primero, y después apareció el argentino Federico Anselmo, y a los 42 minutos, grita, canta, el segundo gol del Depor, Deportivo 2, River 1, el argentino Anselmo, y si es el Deportivo, ¡grítenlo conmigo! ¡Más quien gol! ¡Otro golazo de Super Lucas! Y realmente decíamos que este equipo de Francisco Paladino no se conformaba con el empate, le pedíamos goles, había venido para ponerse la 9, había venido para hacer goles, no le había tocado, en este caso, bueno, convierte en segundo, y atención porque ahora gana, es más puntero que nunca el equipo del Deportivo Manlonado. A ver, Lucas Regueira, hay una variante y hay una amarilla, mucho trabajo para usted a nivel de campo.